¿Qué tal? Con ella, Kennedy Bolívar, ese es el representante de la Junta Patriótica de Venezuela, estudiantil de Venezuela, está aquí con nosotros. Gracias, querido. Un verdadero placer. Gracias a ustedes por la oportunidad. Decíamos hace solamente unos minutos, estoy seguro que nos escuchaste, de que parece que hay consenso en la oposición venezolana de que debe de haber sanciones individuales contra los grandes violadores de derechos humanos en Venezuela. Tiene que haber consenso y gracias por la invitación y agradezco a todos los medios de comunicación que han sido muy solidarios con el tema de Venezuela. Tiene que haber consenso por una sencilla razón. En Venezuela se robaron los reales. El erario público venezolano lo desfalcó este gobierno cuando a partir del año en que llegó Chávez, los casos de corrupción son abismales. En Venezuela hace aproximadamente tres meses se denunció, por cierto, la pérdida de 20 mil millones de dólares de Cadivi. Cadivi es esta empresa que regula todo lo que es el tema de divisas en Venezuela. Y además de eso se habla de que muchos personeros del gobierno, a través del enriquecimiento ilícito que han tenido del Estado, del gobierno nacional, han invertido en ciertas bienes muebles e inmuebles aquí en Estados Unidos. Las sanciones tienen que venir porque hay violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hay tortura, hay encarcelamiento, hay juicios sumarios. En Venezuela hay dos alcaldes presos electos por la voluntad popular. En Venezuela está el preso, por ejemplo, Leopoldo López, que es uno de los mismos... Yo he escuchado tanto en decir esto en voz alta. Lo que yo he escuchado, Kennedy, es que muchas de las personas que debieran haber denunciado esto han sido cómplices precisamente y están en el exterior de ese robo que se le ha hecho al pueblo venezolano durante años. Porque una cosa que hizo Chávez, y no tanto Maduro, pero Chávez lo hizo mucho, fue convertir en cómplices de los robos a muchos de los líderes de la oposición o a muchos personajes en Venezuela. Claro que sí, además nosotros le hemos denunciado siempre... ...enunciado con nombres no solamente a los chavistas y a los maduristas, sino personas que disfrazaron a los opositores también la robó al pueblo venezolano. Mucha gente ha hecho negocios con el dinero del pueblo venezolano. Aquí mismo en Miami hay personas que vivieron detrás del gobierno y que hoy por hoy se amparan diciendo que son de oposición, pero vinieron gobernando con el chavismo, desde que llegó el chavismo. Entonces nosotros sabemos que efectivamente las sanciones van a traer unas secuelas muy importantes para la democracia. Uno, por lo menos congelar todos esos bienes que están dentro de Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, también hay en China, también hay inversiones en Panamá, también hay inversiones en Cuba, donde estas personas saben que el día de mañana a la hora de una salida de Maduro, ellos van a buscar de alguna manera refugiarse en estos países. Yo no creo que vengan a Miami. Yo no creo que vengan a Miami. Yo creo que vengan a Miami. Han estado llegando a Miami. Sí, han estado llegando a Miami. Como cubanos, nosotros tenemos experiencia en eso. Claro que sí. Y que además, bueno, yo solicito también. Esta gente no quiere tener su dinero en países como Cuba. Lo quieren traer a Miami y vivir en Brickel y vivir en Cocoplom y manejar macerati y ir a restaurantes de lujo. En Cuba no hay nada de eso. Exactamente. Nosotros vamos a seguir haciendo todo este tipo de denuncias. Hay una lista de jueces que también poseen visas. Yo esa denuncia la voy a hacer esta noche en el programa de Patricia Poleo en Democracia TV, donde hay jueces que efectivamente han venido convirtiendo a Venezuela, se ha convertido en el Poder Judicial como un brazo armado del gobierno, que es el encargado de violar todo lo que es el derecho a la defensa, el debido proceso, y que además solamente en consonancia con lo que va diciendo el gobierno ellos van encarcelando líderes. Y van generando y creando expedientes que de manera falsa siempre se han creado contra las líderes de la oposición. Más allá de estos también, nosotros no podemos seguir permitiendo el tema de las violaciones de derechos humanos. Ahorita en San Cristóbal, por ejemplo, hay ya siete detenidos, siete heridos, con el tema de los disturbios en Venezuela. El caso, por ejemplo, ayer murió un muchacho que quedó paralítico, Johnny Rica, era estudiante de la Universidad de Carabobo del tercer año de Derecho, y que quedó paralítico producto de dos impactos de balas que le propinaron al frente de la Guardia Nacional colectivos criminales como son los paramilitares de Estupamaro y todos aquellos que defienden el gobierno. Nosotros ante eso seguiremos haciendo las denuncias. Si en Venezuela no hay justicia, la buscaremos por fuera también. Pero en el momento en que Venezuela recupere la democracia, la justicia y la libertad, vamos a enjuiciar a uno por uno de todas estas personas que han cometido delitos. Que han robado al país, que se han convertido en artífices de lo que son elementos de corrupción muy concretos. En Venezuela hay miles y miles de casos de corrupción y además fueron amparados y fueron inclusive defendidos muchos por Chávez y ahora por este gobierno criminal que lo encabeza Maduro. ¿Tienen ustedes planes de reunirse, la secretaria? O sea, les decía hace solamente dos segundos la congresista Rosletiner, de que tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca son los que tienen que trabajar en esta lista de personas que han violado los derechos humanos y que han adquirido sus bienes de forma corrupta. De alguna manera ahí están preparándose ustedes la oposición para de forma colegiada tratar de trabajar con el Departamento de Estado o la Casa Blanca y llevarles todas estas denuncias, llevarles pruebas de quiénes son los grandes violadores, llevarles pruebas de cómo se ha robado el dinero de los venezolanos. ¿Hay algún esfuerzo ya en marcha para hacer esto todavía? Bueno, los venezolanos en el exterior estamos trabajando en función a ello y muchos dentro de Venezuela, sobre todo los que estamos detrás de lo que es la resistencia en Venezuela actualmente. Sabemos que hay intereses muchos de los personeros de la oposición dentro de la Mesa de la Unidad, que son los que avalan el diálogo, por cierto, que por cierto además después que avalan el diálogo hoy en Venezuela hay más jóvenes presos y sobrepasa la lista de 3.100 y tantos jóvenes que ya han estado detenidos producto de la represión. Nosotros hemos venido trabajando en función a que en algún momento, en el momento en que el gobierno de Obama, el gobierno a través del Departamento de Estado lo solicite e incluso hemos llevado comunicados donde se hace una discriminación de uno por uno de las personas que efectivamente han violado derechos humanos. Una de las cosas que le voy a pedir, que así tengo que despedir ese momento, pero cuando tengan esa información la traigan al programa. Por supuesto que sí. Nosotros queremos de alguna manera empezar a difundir esa información. Claro que sí. Porque me parece que es importante que el pueblo venezolano aquí y en Venezuela se entere de quiénes son las personas que han estado sufructando sus sacrificios y ese dinero que le corresponde a ellos. Muchísimas gracias, Kennedy. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias. Kennedy Bolívar, representante de la Junta Estudiantil Venezolana aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Regresamos en solamente unos segundos. Ayer le dábamos noticias de Sweetwater. Hoy vamos a continuar con esta saga. El alcalde Díaz va a estar con nosotros en solamente unos segundos. Acaba de empezar a cerrar las cuentas que aparecieron y nos va a explicar por qué las está cerrando, cuáles pueden ser las consecuencias también de lo que está sucediendo en el Departamento de Finanzas. Todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. En solamente unos segundos. ¡Gracias!